... Cooperativas Agroalimentarias ha celebrado Asamblea General... ...en la que ha premiado a cuatro entidades por su contribución... ...al desarrollo rural, la igualdad de oportunidades y la innovación. En el acto, su presidente Ángel Villafranca ha mostrado su preocupación... ...porque la Ley de Cadena Alimentaria deje a las cooperativas... ...en una posición de inferioridad. Ha remarcado los esfuerzos que están haciendo para aplicar la nueva PAC. Además, ha aprovechado la presencia del ministro Planas... ...para instar a las administraciones a invertir más en agua. Tenemos necesidad imperiosa de investigar, de invertir, de innovar... ...de garantizar el uso del agua en la agricultura. Si no hay agua en la agricultura, no hay alimentos. Si no hay agua en la agricultura, no va a haber cooperativas... ...porque en las cooperativas no van a ingresar los productos. Grupo AEN es la mayor cooperativa agraria de España. Su sede se encuentra en Navarra, pero cuenta con 164 cooperativas socias... ...en ocho comunidades autónomas. Nace fundamentalmente para atender las cooperativas, las necesidades... ...las cooperativas pequeñas que no pueden llegar al mercado ellas por sí solas. Lo que hacemos es comercializar la producción de esas cooperativas... ...fundamentalmente cereales, frutas de sotarizas, agricultura. Esta cooperativa tiene 113 años de historia. Su reto a día de hoy es adaptarse a los nuevos hábitos de consumo. Los milenios no consumen lo mismo que consumimos nosotros... ...y esos son productos nuevos, procesos nuevos... ...y eso hay que ser rápido porque el mercado va a una velocidad totalmente distinta. En la actualidad, los socios y socias menores de 40 años... ...sólo representan un 5%. Uno de los problemas que tenemos como cooperativa... ...hacer un sector atractivo a los jóvenes. Desde el Grupo AEN aseguran que las cooperativas... ...juegan un papel muy importante para vertebrar el mundo rural. Somos los que creemos el empleo en las zonas rurales... ...somos los que cubrimos muchas veces las necesidades que los pueblos necesitan. Y para mantener esos empleos piden más inversión. Tiene que haber escuelas en los pueblos, tiene que haber servicios médicos en los pueblos... ...porque si no la gente no se va a quedar. Entonces, ¿hay dos para los agricultores? Si hay dos para la sequía, habrá. Pero hay falta de inversión para que la gente se mantenga. Aseguran que el premio a cooperativa del año... ...es el reconocimiento a su modelo cercano de trabajo. El reconocimiento a lo que estás haciendo, ¿no? Al desarrollo, a la actividad y un poco yo creo que la relación... ...para nosotros es importante la relación con los socios. Siempre empujando, ¿no? Por mantener el mundo rural vivo, por dar unos buenos precios a nuestros agricultores. Yo creo que es el reconocimiento pues al trabajo de muchos años. Más de 34.000 agricultores y ganaderos forman parte de esta cooperativa. Su objetivo es seguir creciendo a pesar de las dificultades que este año ha provocado la sequía. Viña Costeira lleva más de 50 años apostando por la innovación... ...para que sus viñedos sean cada vez más productivos y sostenibles. En este de 12 hectáreas, situado en Rivadavia, está desarrollando varios proyectos... ...relacionados con la agricultura inteligente. Gracias a los datos que obtiene esta estación meteorológica... ...Carlos puede saber cuándo hay que regar, fertilizar el suelo... ...o aplicar productos fitosanitarios. Esos datos vienen al final a los equipos informáticos que disponemos... ...y a tiempo real los tenemos, con lo cual podemos tomar decisiones... ...con la mejor información posible. Si por las condiciones climáticas y del suelo las vides corriesen el riesgo de enfermar... ...los socios griegos de Viña Costeira en este proyecto europeo... ...le enviarían una alerta tras analizar los datos con modelos matemáticos... ...y de inteligencia artificial. En la primavera, la gran amenaza para los viñedos en esta zona del corazón del Ribeiro... ...es el Mildiu. Este aparato instalado en otra parcela sirve para captar las esporas del hongo... ...presentes en el ambiente. Cada semana las cuentan para saber cuándo tienen que proteger las plantas. Lo que tratamos de hacer es anticiparnos a ese problema que puede haber en el viñedo... ...pero anticiparnos de forma racional, no tratando de forma recurrente... ...acordando los tiempos de tratamiento o gastando más fitosanitario... ...sino tratando de forma racional en base a la información... ...de la cantidad de esporas que hay en el ambiente. Otro proyecto consiste en aprovechar un residuo de las viñas como fertilizante natural. Los restos leñosos de las podas, en vez de quemarlos, los trocean... ...para que se pudran y formen una cubierta vegetal. Aportas materia orgánica de forma natural para mejorar tanto el contenido de materia orgánica del suelo... ...como la estructura y la textura del suelo. Mejoras la capacidad de retención de nutrientes y mejoras la capacidad de retención de agua. Con estos y otros proyectos de innovación, Viña Costeira está reduciendo los costes... ...de elaboración de los 18 vinos que comercializa. Uno de sus objetivos es demostrarle a sus 450 socios y a la juventud... ...que la viticultura puede ser económicamente rentable y atractiva... ...ya que la principal amenaza del sector es la falta de relevo generacional. ¡Gracias!